La Universidad de Qatar anunció este martes que convertirá en una mini-museo la habitación donde residía el astro argentino Lionel Messi durante el Mundial de Fútbol de 2022, que acabó ganando la albiceleste. La agencia de noticias qatarí estatal QNA publicó en su cuenta de Twitter que la habitación de Masaya en la residencia universitaria de la universidad más importante de Qatar no recibirá más huéspedes y conservará todo lo que dejó el jugador del Paris Saint-Germain, PSG, en ella como un pequeño museo para los estudiantes y los visitantes del país. Las instalaciones de la universidad fueron utilizadas por el Liverpool durante su participación en el Mundial de Clubes 2019 por su variedad de canchas, gimnasios y piscinas, y un estadio para entrenarse. Motivos que justifican la elección de la residencia universitaria por parte de la selección argentina en lugar de decantarse por los lujosos hoteles de Qatar. Hitme al Hitme, el director de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad de Qatar, indicó en una entrevista con el periódico qatarí ALSRQQ los responsables hicieron muchas mejoras a las habitaciones para que tuvieran todo lo que necesitan los jugadores. Son viviendas de 5 estrellas y muy diferentes de las residencias de otros países, y detalló que solo se agregaron algunos servicios para que las habitaciones cumplieran con los estándares de la FIFA.